Diseñar no es tan fácil como parece. Y ella es muy nueva en la familia, ¿no cree que es muy pronto? Claro que no. Es mejor. Gumus está en la familia, podemos confiar en ella. De verdad pienso que contratar a un profesional sería mucho mejor. Entiende, todo lo hizo Gumus. Es mejor crear una estrella que traer una que costará muy cara. Imagínate. Muchacha de avión lidera el mercado de diseño en Turquía. Gumus se convertirá en diamante. ¿Bajar? No se va a hacer famosa. Tranquila, piénsalo bien. Mehmet, ¿qué piensas tú? Sí, me gusta ese color. ¿Qué? Mehmet, ¿estás escuchando? Estoy de acuerdo con lo que sea mejor para el negocio. ¿Cómo? Que esto es muy bueno y si lo usamos será mucho mejor. Perfecto. Bajar tú te harás cargo. Supervisa que se haga bien.